Mantochín Mantochín Te lo voy a demostrar Acobriendo mis baratas Te lo voy a demostrar Acobriendo mis baratas A mí Cualquiera te atraso En él Bailé con mi bebé Tengo varios tontoneses Que el trincón recordará Tengo varios tontoneses Que el trincón recordará Señor, ellos van a hablar ¡Cámaras, yo te aconsejo! ¡Cámaras, yo te aconsejo! ¡Cámaras, yo te aconsejo! ¡Cámaras, yo te aconsejo!